Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas La mejor página de sobres es Fifa Jackpot Como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a uno de los vídeos que más os gusta Una de las series más flipantes de este año y es el FUTDRAFT ATIEGAS ATIEGAS iba a decir Hoy traemos a una persona que aunque parezca mentira y esté en llamada desde hace bastante ya Porque estuvo fuera pero ahora ha vuelto, pero es un desgraciado Me ha costado como 3 o 4 semanas traerlo Y tenemos señoras y señores Bueno, que lo habéis visto en los comentarios En la cama F de FIFA Ahora no te estaban viendo Y defensa voy a decir que siempre me ha visto a última hora Si, los cojones O te duermes, o no apareces Eso, lo de dormirme es muy mío la verdad Pues ya está, con esas cosas ya no vale Bueno chicos Estamos en el FUTDRAFT, ya sabéis como va esto La clasificación, bueno máximo sigue primero Voy a buscarla por acá un segundo ¿Máximo primero? Si, si, con esa cabeza ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? 174 Ah, le gano, le gano Bueno, a ver Ahora cada vez es más fácil que te salgan por lo menos medias O sea, valoración es más fácil sacarla Que la química Lo sabes, ¿no? Ah, vale Tú encima ya estás en la ronda de los Super Prime Que te dan, aparte de más química Más valoración Bueno, bueno Yo voy a pagar las 300 FIFA puntos Y salen las formaciones La que no se ve que está detrás de F Es esta, ¿vale? Dime un número del 1 al 5 Ah, la formación también la elijo Si, si, pero sin verla Yo quiero la 4 La 4, pues Siempre es buena la 4 Pues esta es una mierda Porque no tiene ni MCO, ni SD, ni nada Es la 4-1-4-1 O sea, perfecta Sí, vamos Esta va la 4-2-3-1 Rombo Que tampoco es que sea muy allá Pero bueno, esta 4-1-4-1 Vale Vas a elegir el Capitán F Vale Te digo que hay un icono Entre los que hay me quedaría con el 1 ¿El 1? Bueno Mohamed Salah Y Estaba Henry, ¿eh? De 90 Bueno, Salah es de 89, ¿no? Sí Bueno, va Vale Otra posición La cual tú no vas a saber cuál es La abra Y el hilo Abre, abre Abre sin miedo Estoy... Está, está Messi y Toti Tengo un ojo colorado Está Messi y Toti Entonces va a estar en el 5 Lo ha rozado Lo ha rozado Pero has cogido a Harry Kane Que te da química con Salah Bueno Bueno Yo es que prefiero la química Bueno, bueno, bueno Ya veremos Ya veremos lo que ocurre Espera, te voy a acercar el micro por acá Y que me pone nervioso No está viendo lo que estás haciendo, tío Venga, va El MCD Pues imagínate que yo lo hice MCD Ah, te lo he dicho Que... Bueno, es igual Te vale uno ¿Me vale uno? Sí Si vas por Premier Yo creo que el 3 es bueno Es el mejor Pero no te vale Porque es Biglia Lucas Biglia Lucas no es Lucas Lucas Biglia Biglia y de esta semana Sí, de esta semana El IF de 84 Yo voy a dar novedades Venga, va Dime otro Ya Sí Hay uno Dos que te valen Yo creo que el uno Va a ser muy bueno aquí, tío Vale, pues ahora lo abro Porque te he dicho dos que te valen Y no lo había abierto ¿El uno? Sí Pues te vale Miranda Que da Química con Biglia Claro, claro Vale, venga, va Elige El dos Todavía no lo he dicho Y el dos va a ser muy bueno Muy, muy bueno ¿Seguro? Todos son muy buenos para ti El dos Bueno Bueno Coque Resurrección Estaba Perisic Que bueno SMI, vale Coque Vale Has cogido a Coque Vale Eh... Venga, dime el número Venga, el lateral izquierdo No, pero dime el número De verdad te estoy pensando Estoy pensando que El... Cuatro va a ser bastante bueno Sí Te vale Te vale Te vale Claro, claro Es el portero Has cogido a Chesney de 89 Y da con Miranda No está mal No está mal Va muy bien Llevas... Bueno, no te voy a decir nada Porque no tienes ni 11 jugadores Pero bueno Dime un número Yo no los abro Porque hay gente que se piensa Que comparto pantalla No, no, no Yo... De hecho Pongo... Ah, no puedo enseñar aquí La pantalla izquierda Eh... A ver El 5 Va a ser bastante... Claro, lo abro Va a ser aceptable Este no va a ser aceptable Bueno, Lala Lala Headliner No da con nadie Eh... En francés Se le encontramos algo seguro Había un Alexander Arnold Del Liverpool Future Star de 89 Que la verdad Te daba toda la química Con Salah Pero bueno Venga, dime otro número El... El 1 El 1 El 1 claramente El 1 Vale Eh... Nacho Monreal Claro, para Coque Para Coque, verdad Venga, míralo Venga, va Esto es mi cabeza, eh Dime el número El 2 El 2 El 2 El que te va a ser malo todos Entonces Bueno, pues Has cogido un Berratti De 87 Y has dejado un Fabregas Que te daba química con Coque Has dejado un Parejo Que te daba Strongly Con Coque Has dejado un Pogba De 80 Todo sí ¿Eh? 89 Y un Modric De 92 También has dejado Uy, eh Te he cogido el peor Sí Vale, vale Venga, va Te voy a decir ahora Para que no pase lo mismo Que en este anterior El 4 El 4 Pues para tu culo Me ha parado El 4 Ojo Pogba Bueno, han vuelto a salir Parejo Pogba y Modric Y creo que en la misma posición Pero Parejo antes era de 88 Y ahora de 87 Está Aguar Que te hubiese dado con Berratti Y Genduzzi Que también te daba química Pero has cogido a Pogba Que te dais doble link Con Kane Y con Salah Bueno, va Dime un número El 4 de nuevo ¿Por qué cambiar? Si ha ido bien Joder, es que las elecciones Son tochas, eh Bueno Oh, estaba Maldini Super Prime Ah, escogí Arder Veiral Bueno Para la química Está de puta madre Sí, sí 67 87 Vas Vale Venga Ahora te voy a decir El 5 Por el culo Este es mierda Es mierda todo Bueno Ospina Pero claro Es que Ospina Ospina da química Sí, claro Y quitas a Chesney, ¿no? De 89 Por Ospina de 78 Ya, eso Claro Ya veré Venga, va Pues me has dicho Que al final Tengo que ordenarlo, ¿no? Sí Vale El... 2 El 2 Vale Abrimos Bueno Gizag Gizag Te da química Aquí uno se lo piensa Como si supiese Lo que va a salir En plan Que no me lo digo 3 Y aquí más 4 Gizag te da toda la química Ahí con Miranda, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojo No, que acompié Otro El... El... El 4 Ansaldi ¿Verdad? Bueno Hostia Te sube 3 de química Por Arderbeire Cuidado, ¿eh? Cuidado Uy, y 2 más De química Que sube ahora Pero bueno Es que estoy que me salgo He dicho que iba a ganar, ¿eh? Di un número El 1 El 1, el 1 Me has dicho Un número La elección es malísima Pero es de la Serie A ¿No? Ah, no Del Sidney Madre mía Handa que yo también He visto el escudo Se parecía a uno de la Serie A Un jugador del Sidney A ver Dime otro número Yo ahora mismo Creo que claramente El mejor El Totti va a estar en el 4 Vale Por elección Puede ser Totti Y el 4 es Eriksen De MC ¡Uh! Que Cuidado O sea, ahí con Arderbeire Hace panonita Eriksen Es que te da Un strong link Ahí con Harry Kane Y con Arderbeire, ¿no? Sí, pero Arderbeire Lo hemos quitado Por Ansaldi Pero ahora 80 Y Y bien me hubiese venido Al Alessandro En Arderbeire Ah, pues sí, sí, queda más Sí, queda más Quitando Ansaldi Pues yo sin verlo Lo estoy viendo Sí, sí Bueno, va Dime otro número El 4 Pa' tu culo La, 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 la Ahí está Ahí está Etienne Junior ¿Sí, qué es? Etienne Junior Del Red Bull Del New York Red Bulls Vale Ahora quiero el 2, ¿eh? El 2 ahora Sí Vale Es que se me ha venido a la cabeza Buf Malos todos Bueno Dio J Estaba Torreira, tío Dio, Dio J Aquí no da, no da, no da No da, no da No, no, no Vale, nada Mientras estoy viendo a Seba Ahí en directo Venga, va El 1 El 1 El 1 El 1 Bueno Uy, elección tocha Ojo Había un Best Prime Best Super Prime Había un Hazard de 92 Que te hubiese dado la hostia Y has cogido a el Papu Gómez De 87 Sería Me calcula eso Sí, vamos No te vale ni para tomar por culo Porque tienes Premier arriba A no ser que ahora el 4 Me saca un bicharraco Ah, el 4 quieres Bueno Argentino, sí, sí Sí, sí 4 Bueno, Jesúsito Navas Has quitado a un Justin Kluiver A un Leroy Sané Que te vendría muy, muy bien Lo has cogido a Jesúsito Navas Del Sevilla De tu querido Sevilla Sí, sí, sí Encima eso Venga, va El 3 El 3 Te lo meto al revés Bueno Javers No te vale No Pero tiene 90 de media Había un Sané También Headliner Bastante serio Vale Tienes 169 Por ahora, eh Uf Quiero el 4 El 4 El entrenador También lo eliges a ciegas, eh Qué putada Bueno Tereao Sí Es de la Serie A Pero Como el que tiene todo Si se rasca Porque no te vale para nada ¿Cuántos me quedan por el ahí? 7 Nada 1 Tereao Vacío O sea Pues yo quiero el 1 ¿El 1? Sí Ojo A ver Estaba Neuer Estaba Baggio Prime No Super Prime No Super Prime Neymar Junior Y Hazard Que te daba la hostia Has cogido a Alex Sandro ¿Sería? Sí Bueno ¿Y qué? Pero Poniéndolo De central Por Arder Te da más 2 Pero no ha cojo A cueva ni loco, ¿no? Hombre, tienes que Tiene que ser entrado Tiene que ser entrado Venga El 5 Espera, espera, espera Que te ordeno esto Vale Tienes 172 Yo quiero entrenar 2 El 5 ¿El 5? El 5 La Bíblica Te sube 100 Mira, te voy a compartir ya Para que lo veas ¿Cueva cuánto es eso? 174 Has igualado a Máximo Cuevas O sea, puedo intentar Buscar la forma Ahora Lo dejo en tus manos Bueno, en las mías Pero en tu cabeza De cómo Superar A Máximo Cuevas Te da cuenta que el marco Va a juego con la Chaleto de la Ojo, eh Va a conjunto Bueno Aquí tienes tu footdraft Y aquí puedes hacer los cambios Que te dé la gana Vale Bueno, chicos Como podéis ver F está ahí todo rayado Hemos buscado mil maneras Mirad cómo hemos acabado Con el tereado este Que este El problema de meter a este tío Que sí, sube un punto la química Pero la valoración baja Aun teniendo los más tochos En el banquillo Baja la valoración Porque claro Quitas un 80 Por un 76 Le quitas 4 puntos Y te baja la valoración Pero bueno Se queda en 174 igual Que nada F igual a A Máximo Cuevas A su putita Lo tienes bien enseñado F, eh Qué hater, tío Le dijiste Máximo Hazte 174 Que cuando lo haga yo No voy a hacer mal Así que nada F se va llorando Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que dejéis un like Que me pongáis Si nos hemos dejado algo Hemos probado Mil cosas Llevamos un cuarto de hora Mirando cosas Así que yo creo Que es imposible Mejorarlo Nada Un pedazo de like Suscribíos Pasad por el canal De F De Twitch Y de Mixer Que lo tendréis por acá Y nada chicos Nos vemos La próxima Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.